Ya vamos a la tercera lucha, atención, fortaleza de un titán de Argentina, en ancho, Rubén Bencine. Un aplauso grande para este verdadero campeón, sensacional luchador, favorito de nuestro público. Un aplauso grande para este verdadero campeón, sensacional luchador, favorito de nuestro público. Se va para la tijera punta, cae rubando ustedes, sobre cuerda, no es necesario, muy correcto, con el camino, pero muy correcto los dos. ¿Qué imagen es? ¿Tiene una fotografía? ¿De qué pasa? Hay algunos que se han pedido. Va para el enganche, masivo de brazos, presionando, cuerda, 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 muy bien. Se separan de inmediato, el break. Inmuntable. Van ahí, la invitación. Están en el fuerte ajero. Vamos a ver qué es lo que son. Músculos, como ustedes ven. Qué pedazo de listo. Vienen ustedes. Qué peso y qué espalda. Trabajando lo puedo hacer. Por eso, chicos, lo que hacen estos muchachos, que son auténticos, profesionales, no pueden lo que son ustedes. Tienen que hacer toda una preparación física para llegar al estado magnífico y poder lograr estas posiciones de lucha que hacen los titanes de la lucha. Una recomendación muy agradable y que hacemos para maravilloso, para evitar que los titanes de la lucha, ¿eh? Conocemos que el titanes de la lucha, va para una maravilla perfecta en el upper spot. Perfecto, Roberto, ahí tiene. Vamos a ver. El moto físico de los dos, tres lados. Ahí está. Continuante a lo largo. Trabajando a la izquierda para Macito. Buenca ahora. Lo busca para cross. En el cross lo tenía. Y cinta y cuerda, 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 cuerda. Tomado de cuerda. Perfecto. Perfecto. La arbitraje del cómic artigla. Va para castigar con violento golpe de antebrazo. Lo levanta para aportarlo. En el monte de los señores más producciones. Qué barbaridad. Castiga ahora. Julio César. Lo levanta también. Una demostración acabable. Disciplina muscular. Fuerza 1-2. No vuelve rápido. No vuelve el 10. Evitó la cuenta 3. Qué físico. Qué estado físico. Qué preparación. Chicos. Hay que Ignacio se logra. Hay un proceso especializado. Ahí lo tiene para su play. Evita. Van ahí. Están trabados los dos. Hay espaldas de los dos. Otra y espaldas de los dos. Hay espaldas de los dos. Van a contra delito el 3-3-3. Vamos a ver qué dice. Tarda de separarnos. Vamos a ver. Uno. Empace, 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 empace. Una definición que no ha podido ser lograda todavía. Siguen los dos en el empate. Agarrados. Saludándome. Y el público aplaude por su puesto. Ana. Нет. Una vez. No. No. No.